Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos en Cuarentena, un ciclo de entrevistas que se propone conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores del mundo educativo encuentran en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, Adrián Canelotto, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, diáloga con Federico, Mariana, Gustavo y Tomás, docentes de escuelas de gestión social, públicas y gratuitas, insertas en barrios vulnerados de la localidad de Bailoche. Buenos días, estamos con Federico Ingaramo, Mariana Zagardo Imburu, Tomás Lázari y Gustavo Seijo. Los cuatro forman parte de la Asociación Nacional de Escuelas de Gestión Social y queremos consultarles al respecto de la situación que estamos viviendo en términos escolares con la pandemia. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. En principio, contarles brevemente quiénes somos desde la Organización Social Gente Nueva. Es una organización que ya hace más de 30 años que forma parte de la ciudad de San Carlos de Bailoche, trabajando en proyectos educativos y en acceso y regularización a la tierra en sectores vulnerados de Bailoche. Hoy por hoy contamos con 10 proyectos educativos de distintos niveles y en esta introducción que hacías vos, formamos parte de una red y de una asociación más amplia que es la Asociación de Escuelas de Gestión Social. La gestión social es una figura intermedia entre lo que sería, si se quiere, la gestión estatal y gestión privada. Tiene tres o cuatro características en Río Negro que la hacen distintivas. Una es la gratuidad, que sean escuelas públicas, gratuitas, que estén insertas en sectores populares, que sean también, que den respuestas innovadoras y creativas a cada una de las modalidades y que tengan un lazo desde su origen y en su cotidianeidad con las comunidades, familias y barrios donde habitamos y donde estamos trabajando. Perfecto. Bueno, ahí venimos desde la Universidad Pedagógica Nacional, que es donde hacemos este ciclo de entrevistas. Lo que tratamos es de pensar y hacer conocer un poco cuáles son los problemas que enfrentamos con la pandemia y con la nueva situación escolar. A raíz de eso, y aprovechando que cada uno de ustedes representa un nivel distinto dentro del sistema, queríamos saber cómo vienen ustedes, viendo que se transcurre, que se tramita la continuidad pedagógica, con qué fortalezas se van encontrando, tanto del lado de las escuelas como del lado de los docentes y con qué dificultades. Hablando un poco del nivel inicial y representando a los dos jardines de la fundación, en los dos jardines recibimos 300 niños aproximadamente, desde bebés hasta 5 años. Y al pensar en la continuidad pedagógica, la gran dificultad que se nos presenta tiene que ver con sostener el jardín como un lugar propio de los niños. Si bien esto se da en todos los niveles, en el nivel inicial es fundamental, ya que tiene que ver con el desarrollo de los niños, con la posibilidad de la socialización, de salir del vínculo primario de la familia y poder insertarse en vínculos educativos y pedagógicos. Entonces esto es una dificultad muy clara que se nos da en relación al encuentro cotidiano, a través del juego, a través de la experiencia, con la posibilidad de ficcionar vivencias. Sin embargo, la fortaleza que estamos encontrando para sostener la continuidad pedagógica tiene que ver con poder pensar las escuelas en contexto. Las escuelas hacen pie en diferentes barrios y conforman la comunidad educativa junto a las familias. Se da un entramado entre jardines y familias donde podemos conformar atención específica tanto a lo particular como a lo general de los niños que recibimos. ¿Qué pasa en el caso de la primaria? En el caso de la primaria creo que es un poco común a los cuatro niveles también, y a los barrios y familias con que trabajamos. Las dificultades se presentan fundamentalmente en lo que tiene que ver con la conectividad y disponibilidad de datos para la comunicación virtual con las familias y los estudiantes y las estudiantes. Y ahí tenemos como una clave en tres aspectos de sostener lazos, que lo ponemos y le damos esa perspectiva. Sostener un lazo subjetivo con los chicos, con uno a uno ahí, de la forma que se pueda, sea por WhatsApp, sea por mensaje de texto, sea por mail en aquellos casos que se pueda, pero tener un contacto directo con cada uno de los chicos. Hay otra cuestión también acá que se plantea, que es sostener un lazo con algo del conocimiento, digo, en las dificultades que se presentan más sociales y estas tecnológicas, pero con algo del conocimiento que pueda hacer algo mínimo que haga una máxima diferencia. Tenemos el desafío como de poder enviar algo diario, estar comunicados diariamente con algo chico, pero que pueda marcar la diferencia en ese día y en esa cotidianeidad de cada uno de los alumnos. Y por otro lado, sostener un lazo también, esto que planteaba Mariana anteriormente, con algo que tenga que ver con lo extra familiar. Lo que hemos perdido también y lo que han perdido los chicos en este contexto es como un lugar más de intimidad por fuera de lo familiar, de lo cotidiano, bueno, generar instancias, propuestas creativas que permitan a los chicos también conectarse con algo de ellos, con algo que va más allá de por ahí del día a día rutinario y familiar que se encuentran. Ese es como el desafío en cómo sostener una continuidad, a partir de los lazos, y ahí entra muy en juego también lo que tiene que ver la parte del oficio docente, el oficio en lo que tiene que ver el uno a uno, en lo creativo, en hacer algo único para cada uno, entonces es un desafío que va con las familias y también con las compañeras y compañeros docentes en cómo ir perfilando las propuestas y los momentos y etapas que van pasando en estas ya casi siete semanas que estamos de aislamiento. ¿En el caso de secundaria pasa algo similar? Sí, digamos que lo que podemos percibir o lo que podemos entender, sobre todo partiendo de esta continuidad pedagógica, es que se produjo una gran discontinuidad. Y entonces, cómo estructurar o restablecer continuidades, ese es el gran desafío. Donde aparece el obstáculo, indudablemente son tiempos de construir y repensar y replantear, y a partir de ahí estructurar fortalezas. La continuidad pedagógica en este momento tiene que estar, o creemos que tiene que estar, sostenida desde la retención, la retención vincular, la retención de lazos, que siga esta comunicación, este ida y vuelta entre lo que es la escuela y lo que es el ámbito familiar. Nos cambia hasta el sujeto. Hablar hoy en sujeto de educación es hablar de un sujeto en familia y con familia, con lo cual ya cambia absolutamente todo el andamiaje, el piso. A las dificultades de la conectividad, en nuestros barrios la conectividad, como decía Federico, es un gran obstáculo, tenemos que pensar en otras estrategias. En acercar cuadernillos, en acercar propuestas, y la otra estrategia es para nosotros, para el equipo docente, aceptar estos tiempos, estos tiempos que no se dan en el momento, estos tiempos que son, como se dice, asincrónicos, ¿no? Se entrega algo, no sabemos cuándo va a ser la devolución, no sabemos si hay devolución o no devolución. Pero son cosas, o puntas interesantes para pensar la escuela media. La escuela media siempre fue una escuela muy de compartimentos estancos. En este momento no se puede dar esa respuesta. La respuesta de la escuela media tiene que ser una respuesta acompañando las experiencias, las propias de los docentes y las propias de los alumnos y alumnas. A partir de ahí se pueden construir o pensar experiencias en problemáticas y en proyectos, que es lo que se está buscando. Por lo tanto, ese vínculo dinámico nos hace ir y volver, ir y volver permanentemente. Pero desde un lugar, como un acento en todas nuestras escuelas de nivel medio, de sostener la matrícula, la retención, la vincularidad con la institución de escuela. Bueno, muchas gracias. Me queda hablar por último con Tomás Lázari, que tiene a su cargo lo que es la educación de adultos, ¿no? La escuela en la que me desempeño como directivo tiene dos modalidades. Tiene la modalidad de adultos en nivel primario y una modalidad llamada nivel postprimario o talleres de oficio o formación profesional. Posiblemente, y me gustaría caracterizar más este último nivel, este nivel que mencioné, que es el postprimario, que creo que es el más sensiblemente afectado en este contexto. Los estudiantes que concurren, lo que los motiva a realizar estos cursos es como el deseo por conocer y desempeñarse en un oficio que les gusta y que pueden experimentar con una infraestructura con la que no cuentan en sus hogares, en su mayoría, ¿no? Y el desafío este también supone la posibilidad real de proyectarse en el ámbito laboral. Pero también es una realidad que vemos que los motiva y los convoca al volver a la escuela. El deseo de revincularse nuevamente con experiencias educativas, con el ámbito escolar, con la escena de aula, con compañeros, docentes, exámenes, calificaciones, ¿no? Creo que volver a encontrarse con eso, en muchos casos después de muchos años, es lo que realmente les es una motivación. Y en este punto voy a poner lo que por ahí es una fortaleza con la que nos encontramos, ¿no? Que es tener esta ventaja de saber que los estudiantes buscan algo más que el contenido y que el aprender el oficio, ¿no? Que es buscar lazos, el volver a buscar, encontrarse con posibilidad de generar compañeros, de generar nuevos conocimientos, de nuevas personas. Y en este sentido, quizás ha sido una fortaleza en este tiempo el habilitar los canales necesarios para la palabra, para escucharlos, para que estén presentes expresándose. Como dificultades, la posibilidad de construir conocimiento y sostener una experiencia por fuera de la escena áulica es una dificultad para el taller Angelelli. La infraestructura, creo, este factor de infraestructura, que para mí, además de la dimensión tiempo y espacio, que hoy es lo virtual y es en la casa, el aspecto de infraestructura también está siendo muy importante, porque es real que los estudiantes buscan en la escuela para aprender los oficios y para desenvolverse en eso y para desarrollar las destrezas necesarias en estos conocimientos, necesitan de esos materiales, de esas herramientas, de esos dispositivos que la escuela tiene, con los que la escuela cuenta y que en los hogares a lo mejor no están presentes, en su mayoría. Otro aspecto que, bueno, por ahí comparto ahí con las primarias y jardín, es el tema de las trayectorias escolares. Dentro de lo que es la educación para adultos también, obviamente, también pensamos en trayectorias escolares y el poder acompañar a los estudiantes en las experiencias que cada uno va haciendo y en las posibilidades de inserciones laborales y de prácticas y demás, nos encontramos como un poco más afectados en eso. Y un tercer aspecto por ahí a señalar, que también se experimenta en las otras modalidades, es la de los estudiantes bajo lineamientos de inclusión. Como muchas escuelas y como la gran mayoría de escuelas hoy día, tenemos estudiantes que están bajo un proyecto de inclusión y que hoy se ven muy faltos de acompañamiento familiar, de un sostén que pueda garantizar que lo que se pueda hacer llegar desde la escuela a los hogares pueda estar concretándose. Nos quedan a escasos cinco minutos, pero les quería preguntar a todos la segunda parte de la entrevista, que es cómo imaginan el regreso a la escuela y cómo imaginan la nueva, como se les suele llamar, normalidad. Cómo imaginan que eso va a impactar, si va a cambiar algo, si vamos a volver a como estábamos antes, si algo de lo que está pasando modifica y esa modificación se incorpora o no. Cómo lo imaginan. En el nivel inicial es muy claro que los hechos educativos tienen que ver con la experiencia, con la experiencia concreta, con el juego, con el juego social, con el cuerpo puesto a andar en el sostén, en el vínculo, en el desarrollo. Hay tiempos específicos de las infancias que tienen que ver con estos tiempos de intensidad y de tanto compartir, son tiempos que potenciamos, que acompañamos. Al pensar en la vuelta, consideramos que para el nivel inicial no hay posibilidades de adecuar el distanciamiento social dentro de la escuela. El trabajo que hacemos cotidianamente no se puede sostener con distanciamiento social en la escuela. El uso de los juguetes no se puede sostener, el uso de los espacios. Así que al pensar en la vuelta pensamos que hay gran camino andado en relación a la construcción de comunidad junto con las familias, en relación de construcción colectiva, pensando en la escuela, pero que la pata floja sería el modo de encontrarnos. O la pata que más preguntas nos genera es cómo va a ser el modo de volver a encontrarnos. Gustavo quería mencionar algo. Bueno, sí, primero algunos términos, pensar el sentido de los términos. Creo que no se debería y no tendríamos, y tendríamos que bregar por no volver a esta normalidad. A esta normalidad con tintes de políticas neoliberales, con tintes individualistas. Me parece que hay que resignificar esa normalidad, hay que recuperar esta experiencia, porque la experiencia de hoy en día nos está poniendo en algo muy colectivo, algo muy comunitario, que sería lastimoso perderlo. Me parece que hay que sostenerlo, hay que recuperarlo y hay que proponerlo. Hay que pelear por el sentido de la palabra normalidad. No podemos volver a esa normalidad, porque esa normalidad nos deja o nos muestra o nos enrostra las desigualdades cuando ocurren este tipo de situaciones. Entonces, no, no queremos volver a la normalidad. Queremos volver o poner en discusión el sentido de la educación en función de un proyecto colectivo. Y aparte, ¿qué sujeto es el que necesitamos formar o dar las herramientas de formación? Perfecto, clarísimo. No sé si alguno más, Tomás, o alguien quiere agregar algo. Como una cosita en línea con lo que es Gustavo, me parece, en cómo imaginamos la vuelta, la verdad, con pocas certezas ciertas de cómo será ese momento, pero sí en línea con lo que plantean los compañeros, de llegar con otro posicionamiento a ese encuentro educativo, llegar con otro posicionamiento, con otro tipo y calidad de encuentro con las familias y con los chicos, con otras didácticas. Esto también en este tiempo ayuda a repensar las didácticas en función a los medios disponibles que tenemos, otro manejo del cuerpo y de los cuerpos en la escuela, con lo que decía Mariana, y otras apuestas, sabiendo que por ahí lo que estamos proponiendo ahora, nos vamos a encontrar los efectos a la vuelta, y ahí también hay una capacidad de poder sorprenderse y estar abierto a ir trabajando con eso que nos vamos encontrando. Lo que viene por delante es complicado, pero bueno, hay un posicionamiento docente de preguntas fundamentalmente, de llegar con preguntas y con pensamientos a cómo ir resolviendo lo que se va presentando en forma colectiva, como bien decía Gustavo recién. Cuando volvamos, que coincido con lo que decían ustedes, tiene que ser una ocasión para replantear desde un lugar colectivo, del nosotros y de lo común, que la escuela siempre pone en juego, y que a veces parece que olvidamos o que decidimos poner en primer lugar lo individual. Así que bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias, Su. Gracias, un gusto. Que sigan bien. Gracias. Gracias, igualmente. Gracias.